¡Hola, mis gentes! ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para mi canal. Y si, chicos, como ya vieron en el título de este video, el día de hoy, pues, chicos, no me siento tan bien porque no tengo el pase élite. Pero ya saben cómo soy yo. Me fui a duelo de escuadras. Y no, cracks, me encontré una chica súper que mega buena. Uy, sí que estaba bien buena. O sea, quiero decir que me encontré una chica con buenos sentimientos, ¿sabe? ¡Ah! ¡Eso era! Que me dijo, ¡Uy, un boxito! Oye, compa, ¿por qué no tienes el pase élite? Ya no quiero darles más contexto porque esa chica se portó demasiado buena conmigo. Ella es la persona más pura y más buena que he conocido nunca. Antes de continuar también con el video, espacio publicitario. Chicos, si quieren hacerse miembros exclusivos al canal, al lado del botón de suscribirse, visionirse, van a tener algunos beneficios como emojis personalizados y algunas cosas más. Así que nada, compas, comencemos con este épico video. ¡Vamos! ¡A darle! ¡Uy, iniciamos la partida rapidito! ¡A la bestia! ¡Uy, un pío pío! A ver, por acá tenemos a una conejita. Hola, nena. Quiero que seas mi todo. ¡Era un bolsito! ¡Uy, hola conejita! ¿Hola? Uy, no, no. No pensaba encontrarme con una chica ahorita. Jamás se escucha. ¡Uy, uy, uy, uy! ¿Y ese que habló como hombre? ¿Me mojé? No, no, no me digas, conejita, que ese es tu novio. ¡No! No, es mi amigo. ¡Ah! Ya me iba a poner a llorar. Ah, bueno, menos nadie. No, 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 no. ¿Qué onda, chico? Hola, 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 Jickson, Eickson. ¿Eres nuevo? Sí, compa, ¿por qué me bajaron? Estoy nuevo en el Free Fire. ¡Ay, cosita, mi vida! ¡No, mira, me están rematando acá! ¡Vengan, vengan, 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 chicos, vengan! ¡Uy! ¡Hola, bestia, conejita! ¡No mames! ¡Ay, yo te digo conejita y te llamas Narca! ¿Cuántos años tienes? Yo, bueno, yo tengo 15 ya. Pero lo que pasa es que yo soy nuevo aquí en el juego porque antes me valieron una... ¡Ay, me bajaron nuevo! ¡Me valieron una cuenta! ¡Me valieron una cuenta! ¿Dónde se están haciendo emote? ¡Asesinato doble! ¡Hay que matarlos! ¡Vamos, muchachos! Como te iba diciendo yo, ¿sabes? Yo soy nuevo en el juego porque yo tenía antes una cuenta también veterana. Tenía el P.I.P. y todo eso. ¿Y luego qué pasa? ¿No la puede ser recupero? No, no, nadie me ayudó, ¿sabes? Me contacté con todos los influencers. Lo que pasa es que esos de ahí son bien alzados. Todos son vendidos. ¡Me dan asco! ¡Muitres! ¡Aquí pasa, mente! ¡Pero esa B lo tienes en el nombre, ¿cierto? ¿Cuál, cuál? ¿A dónde? Esa B que aparecí porque ya varios andan niños así que yo no les creo que sean verificados. ¡Ey! ¡No, no, no, mira, te cuento! Oye, te cuento, no, 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 no me vayas a bañear, porfa. Yo creo que es la B falsa que ocupan los niños esos. ¡No, no, 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 no! Mira, les explico, les explico. Lo que pasa es que no sé si vieron por ahí un bug braxileño. Sí. Aplicando unos códigos me pude poner la V de vendido. Ojalá poder hacer eso, ¿eh? Debe estar guapo, ¿eh? Yo soy texturero mayor. ¿Cómo lo hacen? Ajá, es como decir, soy albañil mayor, pero ahorita soy texturero mayor. Esta es una mamada esto, güey. ¡Venga, venga, venga! ¡Qué asqueroso! ¡Uy, buena, buena! ¡Uy, conejita! ¡Qué paradura! ¡Esta chica es increíble! ¡A la bestia! ¡Uy, no le di ninguna! ¡Soy un manco! ¡Un manco, como ya hay 17, no tienes nivel! ¡Uy, buen ardo! ¿De dónde eres? Yo ahorita estoy viviendo debajo del puente. Voy. Llévanos ahí. Uy, lo llevara, pero no tengo mucho espacio. Pues apenas alcanzo yo. Quien a una vista. Quiero decirles algo, pero me da mucha vergüenza. No sé si decirles ahorita. A ver, dios. Como veo que, ¿sabes? ¡Ay, no! ¡No mames! ¡Joder, hostia! Esos manes utilizan hacks. Reventaron el coco. ¿Y desde qué pase juegas? Yo juego desde el pase, Sakura. ¿Y qué recargas? ¿Cómo no recargo? ¡Oh, no! ¡Qué vergüenza, sucia, ramera! ¡Ay, me hace mote! ¡Qué asqueroso! ¡Desgraciado! ¡Vamos, Jitsu! ¿Cuántas veces quiero? ¡Ah, la viste ese man! ¡Cómo pega! ¡Vamos, arca! ¡Ah, la viste cómo pone en la pared! ¡Eso me prende! ¡Digo, digo! ¡Oh, me vengo! ¡Ah, la viste! ¡No! ¡Ese man es Wacker! ¿Y te hace mote? ¡Ay, no puede ser! ¡Ya me enojé! ¡Nadie molesta, mi reina! ¡Qué has! ¡Uy, buena! ¡Ah, la bestia! ¡Jason! ¡Vino y le salvó! ¡Se monté, se monté! ¡Mi héroe! ¿Nos das tu autógrafo? Por supuesto Pero les costará un dólar ¡Ey, compa! ¡Ustedes deberían ser novios! ¡Ah, no! ¡Por supuesto, amigos! ¡Ah, te voy a decir para la otra! ¡Porque ya le estoy echando el ojo yo! ¡Dale, dale, Narca! ¡Tú puedes, tú puedes, tú puedes! ¡Dale, y reviéntale! ¡Uh! ¡La bestia! ¡Uy, no! ¡Le bajaron! ¡No puedes! ¡A ver, y viene Narca! ¡Sí, le revienta! ¡Wow! ¡Emote, emote, 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 emote! ¡Uh, emote tóxico! ¡Bota veneno! ¡Bota el veneno! ¡Escupido! ¡Sí! 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 Té demasiado, quiero decirles lo que me daba pena, chicos! ¡Che, a ver! ¿Y dime? Lo que pasa es que un día llegué hasta... No puede ser, ponerme la textura del pase élite. ¡Qué pinche vergüenza me das! ¿Ahorita no lo tienes? ¡No, no tengo el pase élite! Y por eso entré aquí al duelo de escuadras para ver si me encontraba una gente millonaria. Yo tengo diamantes ahí, ahorita te los regalo si quieres. ¡Ojo, ojo, ojo, ojo! ¡Oh, what the fuck! No sé cómo... Cómo tomármelo porque el otro día así mismo me dijo una chica y me mintió. ¡Mandida! ¡Todas mientes! No, yo no miento. Todas las chicas dicen mentiras. ¡No! Siempre rompen los corazones de los demás. Pero es que ya eso sí. No, yo te lo regalo que mucho gusto. ¡Más te vale marronar! Entonces ganemos esta partida, pero es que... ¡Ay, la bestia! ¡Soy manquísimo! ¡Ja! ¡Oye, yo te ayudo! ¡Uy, lo estoy levantando! ¡Buenísima! ¡Esa es! Para que aprendan a respetar los rangos, vamos a matarlos ya. ¡Acabemos con esto! ¡Arriba! ¡Cuidado! ¡Cuidado, mi chul! ¡Uy! ¿Dónde? ¡Uy, ya lo vi, ya lo vi! ¡Vengase! ¡Uy, este man! ¡Cómo corre! ¡Uy, mira, Narta, quiere decirte algo importante! ¡Bien! Lo que pasa es que yo tengo algo... ¡Ay, que se llama enamorarse rápido! ¿No sabe? Yo no sé qué me pasa, pero siempre cuando entra el juego... ¡Enamoro de las chicas! ¡Suerte, se me rompan el corazón, pero me voy a enamorar! ¿En serio? ¡Daleza! El día de hoy no fue una excepción, me enamoré de ti, baby. ¿Así de rápido? ¡Sí! ¡Uy! Es que me encanta tu voz, mira cómo hablas. Era una voz muy linda, muy excitante. Yo creo que es a mi compa, el Jason, se enamoraría de ti. ¡Uy, córrele! ¿Verdad? Tú eres ya, eres mi compa, ¿no es cierto? ¡Todos somos amigos! ¡Vamos a matarlo, vámonos! ¡Eso asqueroso! Se fue. Sí, se fue, se fue, se fue. Jason, ¿y tú por qué no tienes novia? Asesinato doble. ¡Uy, buena! A mí se me late que tú no te bañas. ¡Ah, cochino! Pero tienes suerte, crack, porque ganamos este duelo. ¡Buenísima! Bueno, bueno, ahí te agrego, ¿eh? ¡Uy, gracias, gracias! ¡Excelente! ¡Uy, chicos! ¡No puede ser! La chica se creyó que soy un boxito, pero la V casi la friego. ¡Ay, no sé qué hacer con esa V de vendido! Chicos, si ustedes quieren esa cuenta, se las voy a regalar también. Lo que pasa es que no puedo hacer videos así porque muchos me descubren que soy influencer. ¡Pincha madre! ¡Ah, la bestia me agregaron! ¡No! ¡Gayson y Narca! ¡Uy! Se paran bien duros. Algo dos, tres. ¿Eh, chicos? ¿Sí, dime? Me dan el pase, élite, por favor, se los pido. Soy un niño pobre. Una pregunta. ¿Por qué es la razón de que no recargas? ¡Todo lo que tengo! A veces, mijo, me regalan así, a veces, mijo, las cosas, ¿sabes? Pues sí, me gustaría mucho regalarte el pase, pero si te juegas un PvP contra los... No, 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 eso no me gusta, ¿sabes? Siempre me meten la excusa de que me van a dar el pase y no me terminan dando. ¡Mentiras! ¡Sucias mentiras! Sí, te lo dices, pero... Es que a mí me gustan mucho los PvP. Sí, yo sé que te gustan los PvP, pero... Uy, me vas a terminar gustando... No, no me puse de modo romántico, discúlpame. Ah, perdón, carnal, en la cosa, hombre, discúlpame. ¿Cómo va a ser el PvP? Ah, pues nosotros dos contra ti. ¿Cómo? No, porque dices que antes tenías una cuenta de Terán y pues... ¿Y Jason? ¿Vas a jugar full? ¿Jason era veterano, pero no, jaque? No, miren, soy un platino y ustedes son gran licenciados y gran maestros. ¡Capatas, esto es injusto! Te voy a aceptar el PvP, pero por una condición. ¿Cuál? Si les llevo a sacar tres rondas, tú me digas papacito. Uy. Lo que pasa es que nunca he tenido también novia y siempre he pido que me digan papacito. Está bien. Bueno, los invito. ¡Órale! Ok, chicos. ¡A la bestia! Sí, que me la rito. ¡Sigan viendo! ¡No mames! Ese cabrón sí se pasa de la... ¡Hola, morros calientes! Ya les caché. He visto que muchos entran a ver mis videos porque pongo miniaturas de chicas. ¡No, no, 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 no! Bueno, sí. Así que ya no voy a poner miniaturas de chicas para que no entren a ver mis videos. ¿Qué? Eres un hijo de perro. ¡Ja, ja, mentira! Ok, eso es lo que yo más quiero. ¡Quiero visitas! ¡Claro que sí! Dijo, digo, no, 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 mentira. Ok, vamos a darle. ¡Uy! ¡Uy! ¡No aguantas el nivel! ¡Uh, ju, ju! Ahí se me gina. ¡Uy! ¡Uy! ¡No aguantas! ¿Ve? ¡Uy, a la bestia! ¡Uh! ¡Le bagué uno! ¡Oh! ¡Qué asco! ¡Quedé parado! ¡Corre, ahora sí! ¡Se viene! ¡Tiro! ¡Chapulín! ¡Uh! ¡Uy, no! ¡Qué insanidad! ¡Toma! ¡Qué insanidad! ¡Qué insanidad! ¡Véngase! ¡Vamos! ¡Uh, en las patas! Porque yo soy así, me gusta. ¡Toma! ¡Toma! Ponle las patas para que aprendas a respetar los niveles Saiyajines. ¡Bruh! ¡Primera sangre! ¿Qué decías? ¡Re-hacker esa narca! ¡Re-hacker! ¡Ja! ¡No, compas! Yo lo único que quería solo era el paz élite, nada más. ¡Compa, chicos! Lo único que quiero es solo el paz élite. Nada más. ¡Ahora sí! ¡Voy a demostrarles lo que es mi verdadero nivel! ¡Soy un verdadero Saiyajin! ¡Uh, toma! ¡Ahora sí me vas a conocer! ¡No me aguantas, ¿verdad? ¡Esos rojos nadie te los va a pegar! ¡Solo yo! ¡Porque soy el mejor de PC, Insanity! ¡¿Qué?! ¡Toma! ¡Ja, ahora sí! ¡Es todo un profesional! ¡Activé la macro! ¡Vamos a darle! ¡Narco, no te vas a salvar, crack! ¡Porque te voy a dar chupapi, muñaño, de una vez por todas! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, a la bestia! ¡Toma! ¡Toma, sí que se esconde demasiado! ¡Ay, chicos! ¡Toy amándome el pepe por el paz élite, recuerden! ¿Eh? ¿Sale por acá? ¡Toma! ¡Uy, pura blanquito! ¡Pero bueno! ¡Qué bonito! ¡Ese toro pega duro! ¡Sobre todo en la cara! Esto está de lo mejor, ya que los compas no se me están viniendo uno versus dos, o sea, de montones. Lo perfecto es que le voy a matar primero a la conejita y luego me voy por el compa. ¡Miren, así! Aquí lo mato el crack. ¡Ja, ja! Aunque sea pisada, pero no importa. ¡Hombre SMG! ¿Por qué no es que no sea hombre? ¡Soy fan de... ¡Ay, digo, digo! ¡No, no! ¡Esa palabra no! ¡Aquí mi canal! ¡No sé! ¿Ok? ¿O qué me vas a escapar, crack? ¿Por qué nivel me sobra? ¿Ya viste? ¡A la bestia! ¡Un loaker! ¡Oh! ¡Me reventó todito! ¡Uy! ¡Uy! ¡Una bala! ¡Uy! ¡A una bala, compás! ¡Voy a morir! ¡Ahora sí! ¡Vamos a darle! ¡Jurado! ¡A demostrar mi verdadero nivel! ¡Eh! ¡Uy! ¡Qué asco, compás! ¡Esto es una porquería! ¿Saben lo peor? Y es que... No sé por qué no tengo el pase élite. Si se supone que soy influencer, me tenían que enviar. ¡Eso es cierto! ¡No lo sé, crack! ¡Ah! ¿Me están diciendo que revise el buzón? ¡Ah! En el buzón no hay nada. Si hubieran el buzón, ya hubiera... ...obtenido el pase de una. ¡Yo! ¡Primera sangre! ¡A la bestia! ¡Uy! ¡Ahora sí que te chingaron! ¿Ahora entienden por qué soy virgen? ¿Ahora entienden por qué no tengo novia? ¿Cómo que no? Bueno, ya tengo novia, pero digamos aquí en el juego no tengo novia. Cracks, ¿por qué no soy insano? ¿Sabes? Si fuera pro, tuviera las chacalitas que sean de entrenamiento y todas me quisieran por mi buzón. Pero no, cracks. Siempre lo mismo. Siempre pagándome de lanza que no tengo a nadie. Allá tenía que haberle matado, pero como soy un manco, no le doy nada. ¿Se vieron? Miren, no tengo nivel. No, cracks. ¿Oye? ¡Véngase, véngase! Que tengo que llevarme el pase, elite, chicos. ¡No! ¡Se bugeó, pinche Garena! ¿Ya viste? Siempre bugeándose, siempre bugeándose, cracks. Por eso ya me quiero retirar del juego. Porque además que soy un boxito, no tengo dinero para recargar. ¡Córrele, córrele! ¡Buena, buena! ¡Oye! Este man, ¿cómo me pega demasiado? ¡No! Este man es a qué. ¿Lo vieron? Este man es a qué. Este man es a qué. Este man es a qué. No. Cracks. Creo que esta sala ya la tengo perdida. No tengo nivel. ¿Y no? ¿Está bien? Es que no tienen nivel. No, no se merecen el pase, elite. No me merezco el pase, elite, chicos. No puede ser. Miren, soy un boxito. En verdad soy un boxito, cracks. No puede ser. Puro blanco que pego. ¡Chale! Por eso ya me voy a retirar de Free Fire. ¡Eso! ¡Eso! ¡No! ¡Eso pizadiza que le di! Papi, yo soy puro todo rojo, todo rojo, todo rojo. Chicos, lo único que me falta es que me active ya el modo Dios. O sea, ya pegues demasiado rojo, ¿saben? Para ganar esta partida. Vamos a acabar con esto. No me vas a ganar en esta. No me vas a ganar en esta. No me vas a ganar en esta porque soy el mejor Saiyajin super fallado. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Mi mouse se cayó! ¡Qué asco! ¡Toma! Primera sangre. ¡No puede ser! ¿Han escuchado eso de que el que Persevera alcanza? Sí, un día lo escuché, ¿saben? Porque siempre quise ser grande. Siempre quise ser insano. Pero nunca lo logré. Nunca fui grande. Nunca, nunca tuve demasiado apoyo. Pero siento que si me paro más duro lo voy a lograr. Siento que si puedo pararme más duro voy a poder ganar este pase élite. ¡Toma! ¡No! Y es que no pego ni un brillo. Hay un puro blanco que le pegué. ¡Chale! ¿Cómo me va a matar la chica? ¿Cómo es que me va a matar una chica? Digo, obviamente no es que la chica sean no puedan jugar pero ¿cómo me va a matar una chica, cracks? Este es mi fin, cracks. ¡Buena, buena, buena, buena! ¿Qué viene este man? ¿Qué viene este piolín? Y los hombres mueren. Siendo hombres. ¿Qué pueden esto? Los hombres mueren siendo hombres. Padre nuestro que estás en el cielo. No puede ser, cracks. ¿Cómo es que no puede ganar ese pvp? Llora menos y juega más. Sabiendo que yo soy un pro, soy el mejor de la región, he ganado a todos los youtubers, mancos. A todos, cracks. A todos. Eso es verdad. Eso es verdad. Eso es verdad. Claro. Ya te lo mando. No, 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 espérate, espérate, espérate. ¿Por qué? No, no, lo que quiero es que... Ay, quiero decirte algo importante. Es que aunque no ganas, te lo voy a dar. No, no, espérate. Voy a confesarme. Ey, Jason, y Narca, discúlpeme, miren esto. Ay, espérate. No, que no recargabas. Lo siento, es que... Solo tuve que hacerme pasar por Boxito para llamar la atención. No, es que... Y también tuve que hacer esto para poder conseguir novia. Creo que es muy obvio que sí. Soy todo un galán. Chicos, miren. Miren, miren mi perfil ahora mismo. Oye, pero tienes los fondos de influencer. ¡Sí! ¿Y todo? ¿Ya el pase completado? ¿Ve? 310, 13, ¡Ah, ya! No. O sea, eres influencer, ¿en serio? Sí, soy influencer de Garena. Quedados con carita payados. ¡A la bestia! Así que me paso, compas. Y bueno, no se olviden de suscribirse a mi canal secundario. ¿Qué es lo de like? Estamos a punto de llegar a los 100.000 suscriptores. Compas, por favor, se los pido. ¡Córrele! Sí, 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 sí.